con más de 9 millones de unidades vendidas alrededor del mundo desde su creación en 1994 la quinta generación de la toyota rav4 se convirtió en uno de los modelos claves de la marca en nuestro país por eso la firma japonesa quiso reforzar el empuje que ha tenido este modelo con la presentación de la variante x road una camioneta con enfoque más aventurero y elementos adicionales de equipamiento esta nueva versión se reconoce fácilmente en su exterior por tener un frontal más agresivo al que ya habíamos visto de hecho los invito a ver el vídeo del primer contacto que tuvimos con la nueva generación de la rav4 en el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla o búscalo en nuestro canal de youtube ahora la apariencia la versión x road es más robusta y tiene una pinta diferente pues incorpora una nueva parrilla frontal en forma hexagonal en color negro y una doble barra donde se aloja el emblema de toyota también presenta un nuevo diseño del espacio donde se ubican las exploradoras y el parachoques en la parte de abajo es levemente diferente el diseño de las luces delanteras sigue siendo el mismo tipo parábola que incluyen luz diurna led con sistema de luz día y sistema de luces altas automáticas a ellos se suman un nuevo diseño de rines bitono de aleación de 19 pulgadas muy atractivos y diferentes atrás la nueva versión x road de la toyota rav4 es prácticamente el mismo de las otras versiones que ya conocíamos con los stops led el tercer stop también es en led un spoiler muy deportivo y salidas de escape cromadas al interior la nueva toyota rav4 x road presenta un toque más aventurero también en su cabina se destacan la presencia de detalles en color naranja que se suman a una tapicería en cuero y a la pantalla táctil de 7 pulgadas con conectividad apple carplay y android auto en la consola central los sintonizadores y manijas están diseñados para una fácil operación al tacto y frente a la palanca de cambios trae espacios de almacenamiento fáciles de usar también son de color naranja con una iluminación azul tenue única en esta versión por lo demás no tiene variaciones frente al resto de la gama rav4 conservando su amplio espacio interior adicionalmente la nueva toyota rav4 x road trae un completo equipamiento que incluye computador de a bordo de 7 pulgadas zoom roof panorámico apertura del baúl con función de manos libres sensor de luz y lluvia botón de encendido acceso sin llave asiento del conductor de ajuste eléctrico con memorias calefacción y ventilación para las sillas delanteras y cámara reversa con sensores de parqueo entre otros elementos esta nueva versión viene con el conjunto de ayudas de manejo toyota safety sense el cual incluye control de crucero adaptativo asistente de cambio involuntario de carril control inteligente de luces en carretera alerta de colisión frontal con frenado automático alerta de punto ciego y alerta de tráfico cruzado en la parte posterior y en cuanto a seguridad activa y pasiva nos pueden faltar el freno de parqueo electrónico control de tracción y estabilidad asistente de ascenso en pendientes control de balanceo del trailer monitoreo de presión de las llantas y el control de descenso a todo esto se suman 7 airbags frenos abs con ebd y anclajes isofix construida sobre la plataforma modular tn g a la nueva toyota rav4 x road viene con motor de 4 cilindros y 2.5 litros aspirado el mismo de la versión limited funciona bajo el ciclo atkinson y viene con tecnología inyección de 4s que es directa e indirecta y tecnología bbt y e por lo cual entrega 203 caballos de potencia a 6.600 revoluciones por minuto y 243 newton metro de torque a 4000 revoluciones por minuto este motor es gestionado por una caja automática de ocho cambios con levas en el volante y tracción 4x4 permanente con sistema pitch and bounce que controla el movimiento de la carrocería además de selector de modos de manejo eco o sport y un selector multiterreno que permite un mejor desempeño sobre superficies como barro arena roca o tierra con un precio de lanzamiento de 162 millones 500 mil pesos para la nueva rav4 x road 4x4 la marca complementa la generación más reciente de este sui en nuestro país ya que la fecha sólo está disponible en tres versiones xl-e limited 4x2 y limited 4x4 sólo quedaría faltando una variante híbrida para completar el portafolio qué les parece esta nueva alternativa más aventurera y llamativa de la rav4 les gustaría una déjanos tus comentarios o preguntas al finalizar el vídeo y no olviden suscribirse a nuestro canal además de activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos contenidos